que hasta hace unos días estaba viviendo en su país, que es Cuba, pero que desde el martes, me parece, se encuentra ya aquí en España, porque se ha venido, digamos que está afincado temporalmente en España. Junior, buenos días. Buenos días. Gracias por estar en este programa esta mañana. ¿Cómo decimos? ¿Afincado en España? ¿Exiliado en España? ¿Refugiado en España? Bueno, yo lo veo como alguien que estaba ahogándose, de pronto, en un lago que no tenía salida, un lago helado, que no tenía salida, y ahora puede tomar un poco de oxígeno para luego volver a sumergirse. Es la imagen que lo veo. Tengo una imagen peor a veces, porque he pasado días muy difíciles. Es como alguien que tiene un tumor que está creciendo dentro de su pecho y necesita quimioterapia. Esa quimioterapia es dolorosa, pero al final sabes que te reduce eso que está creciendo dentro de ti y que no quieres tener en el pecho. Lo más duro para usted en este momento entiendo que es la separación de su familia, de los familiares que se han quedado allá en Cuba, ¿no? Con los que ha podido hablar ya en estas últimas horas, ha podido tener algún contacto con ellos, ¿sabe cómo están ellos ahora o no? Sí, bueno, en alguna medida están tristes, por supuesto, pero también aliviados, porque es que habían vivido mucho pánico. En los últimos días nuestros en Cuba había mucho temor. Nadie estaba seguro de lo que podía pasar con nosotros y, por lo tanto, ahora están tristes, pero aliviados. ¿Cómo es para Junior García? Imagino que en su país, en las estaciones de radio nacionales de su país, no ha sido entrevistado con mucha frecuencia usted, ¿no? Ahora acaba de llegar a España y se encuentra con esta expectación que ha despertado. Ayer la rueda de prensa, los medios de comunicación que estamos deseando escucharle a usted. Esto allí no le pasó, ¿no? Bueno, curiosamente, creo que es la primera vez que pasa. El día que me citaron en la bar en Fiscalía para amenazarme, en términos normales que todo el mundo puede entender, me llamaron y me dijeron que si persistía en marchar iba a ser condenado por una serie de delitos. Creo que si sumamos todo eran más de 20 años o algo así, 27 años. Si somos buenos calculando todos los delitos que querían imputarme. Y curiosamente, creo que esto es la primera vez que pasa en Cuba, cuando salí de Fiscalía estaba la prensa oficialista fuera esperándome. Yo por lo menos no tengo conocimiento de que antes un opositor dentro de Cuba, un disidente, haya sido acosado por la prensa oficialista a la salida de algún lugar. Nunca entendí cuál era la estrategia. De hecho, algunos transmitieron en vivo y supongo que después del resultado, porque ellos quizás tenían alguna expectativa con eso, de que podían manejar la situación, y fue todo lo contrario. Es decir, la gente empezó a reaccionar. Sitios oficialistas que nunca tenían más de cinco likes, de pronto tenían casi mil likes, reacciones en las redes, y yo creo que algunos tuvieron que borrar el resultado porque estaban transmitiendo en vivo. Me gustaría, Junior, que los oyentes supieran un poco más de quién es Junior, que todos supiéramos un poco más, porque hemos hablado mucho de usted esta semana, pero al final lo que hemos podido contar es, es dramaturgo, o sea, es artista, es joven, creo que tiene 39 años, y es disidente, o activista, o opositor, o como lo queramos llamar, pero no sabemos más. Y me gustaría que los oyentes conocieran algo más de la vida de Junior García Aguilera. O sea, por claro, si usted tiene 39 años, nació en el 82. En el 82 ya llevaba 22 años la revolución y el gobierno de Fidel. Ahora lleva más de 60. Por tanto, es un niño nacido en la revolución, educado en la revolución. ¿Y en qué momento ese niño va descubriendo que las cosas no son como las cuenta el gobierno de Cuba? Bueno, yo nací el día antes que el cumpleaños de Fidel Castro, y fue algo curioso porque el que nacía el mismo día que Fidel Castro recibía toda la canastilla gratis. Era como un regalo que te daba la nación por haber nacido el mismo día que el gran líder. Yo nací una hora y 45 minutos antes. O sea, mi madre aguantó, quería aguantar para recibir la canastilla gratis, y yo me quise salir antes de tiempo. Tuve una educación normal, pero cuando adolescente empecé a vincularme con los testigos de Jehová, a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, y eso provocó que a pesar de tener el segundo mejor escalafón dentro de la secundaria, la segunda mejor nota de toda la escuela, no tuve derecho a carrera. Porque al no saludar la bandera, al no participar en actividades militares, que también los niños en Cuba tienen algo que se llama PMI, o sea, Preparación Militar Inicial, como no daba esa asignatura por objeción de conciencia, no tuve derecho a estudiar carreras universitarias. O sea, la única carrera que me dieron fue al bañilería, en una escuela de oficio. Mis padres resolvieron que pasara a estudiar en una escuela de construcción civil, que ya era técnico medio, y no habían ladrillos ni cemento. O sea, que lo único que hice en dos años fue barrer el polígono de la escuela. Pero porque no era un buen niño revolucionario, o sea, ¿no? No, es que no había materiales de construcción. Tampoco. Era una escuela de construcción, pero no había cemento para construir. Teóricamente nos enseñaban cómo se hacía un muro, pero en la práctica nunca pudimos lograrlo. Y después que me salí de los testigos de Jehová y que comencé una vida normal, me fui a La Habana a estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte, intenté hacer las cosas, siempre tuve inquietudes, cosas que no me parecían bien. Intenté cambiar esas cosas que no me gustaban por lo que ellos llaman los canales establecidos, en el momento y el lugar que se puede hacer eso en Cuba. Hasta que me di cuenta de que todo eso es falso. O sea, no son realmente diálogos transformadores. Todos estos congresos, asambleas, encuentros que tienen los dirigentes con los sectores de la sociedad son cuartos de desahogo. Son, qué sé yo, sacos vacíos donde van y anotan tus quejas y año tras año te das cuenta de que son las mismas quejas. Por ejemplo, los periodistas en Cuba siempre han pedido transparencia y el gobierno todos los años dice que tienen toda la razón, que hay que seguir luchando por la transparencia. Y año tras año hay más censura en los medios. Entonces, uno se da cuenta de que por esas vías es un círculo vicioso, es la piedra de Sísifo. Cuando crees que está llegando a la cima, la piedra viene otra vez cuesta abajo. Por eso, cuando ya entendimos que esas no eran las vías, en un momento muy complejo donde había un grupo de artistas que estaban en huelga de hambre oponiéndose a una ley injusta, a una ley de censura, el decreto 349, que prácticamente era la censura total para el arte, cuando vimos que arremetieron violentamente contra esos artistas que estaban en huelga de hambre usando la COVID como excusa, decidimos que era el momento de iniciar otros caminos. Entonces ya va a ser un año, porque fue el 27 de noviembre del año pasado. Un grupo de jóvenes nos plantamos frente al Ministerio de Cultura, éramos veintitantos, exigiendo que apareciera el Ministro de Cultura para reclamar una serie de cosas con fuerza, y ese grupo fue creciendo hasta convertirnos en más de 500 personas. Y fue el inicio de algo que ya lleva un año de protestas y movilizaciones ya en las calles, que era algo inédito dentro de Cuba. Habían ocurrido algunas pequeñas protestas, pero no de esa magnitud. Ha sido un año muy complejo, desde el 27 de noviembre hasta ahora, y a pesar de lo que ellos llaman derrotas, porque han calificado la marcha del 15N como fallida, lo cierto es que no ocurrió la marcha, primero porque ellos la prohibieron, utilizando toda la fuerza que tienen, y segundo porque ganó el terror ese día. Han impuesto en el país donde nacimos un estado de terror para todos los ciudadanos. ¿Por qué elige España? Si es que ha podido elegir, que no lo sé. ¿Por qué España como destino? Una vez que toma usted la decisión de abandonar Cuba, ¿y qué me puede contar del procedimiento para poder salir de su país? Sí. Bueno, en primer lugar, hemos venido otras veces a España, sobre todo a cosas relacionadas con el teatro. Vinimos con Jacuzzi, que es uno de los espectáculos de la compañía que más ha podido moverse dentro y fuera de Cuba. Vinimos al Festival de Cádiz, de teatro, estuvimos también en Tenerife, y yo había estado en Madrid hace poco en un evento, en una universidad donde conocí a Felipe González, y que por cierto es una de las razones que ha usado el gobierno cubano para decir que ha sido entrenado por el enemigo. Han dicho horrores de Felipe González, quien era amigo personal de Fidel, y han usado fotos mías con Felipe para probar lo que, bueno, las teorías terraplanistas que se inventan. Con Felipe conversé una hora y media, y justamente de lo que más hablamos fue de su relación con Fidel Castro, porque había muchas curiosidades. Existen fotos de ellos en Tropicana, después de una noche de larga pesca, celebrando con las bailarinas de Tropicana, en aquel momento en que tenían una buena relación, después de esa relación se rompió. Pero España, por el idioma, por la cercanía que tenemos, por la vida cultural, por el teatro español que me encanta, por muchos amigos que tenemos en esta ciudad, o sea, era el lugar perfecto. En Miami también tenemos muchísimos amigos, pero es una zona, digamos, más compleja. Yo necesitaba curarme una rabia que estaba creciendo dentro de mí, y que yo no quiero que me domine, porque no puedo hacer estas cosas con resentimiento. No soy un político, soy un artista, y un ciudadano que quiere cambios en su país, pero no aspiro a cargos de ningún tipo, y no puedo empujar esos cambios si lo que siento es rabia y dolor. Necesito curarme esa rabia, y por eso pensé en España, porque quizás es un mejor lugar para que el resentimiento no me gane. ¿Y qué dice usted? ¿Se plantó, se personó en la embajada española en La Habana para pedir el visado para poder viajar a España? ¿Cómo fue? A ver, nosotros estábamos negados a salir de Cuba, era algo que habíamos decidido. Algunos amigos nos estaban, y también la familia, nos decían, bueno, tienen que subir, está corriendo peligro, tienen que salir. Por lo tanto, gracias a algunos amigos, que no puedo mencionar porque siguen en Cuba, pudimos llegar hasta la embajada y hacer la solicitud. Solicitamos un visado por razones humanitarias, todo el mundo entendía, por supuesto, que estábamos corriendo peligro. Nos dijeron que debían consultar, pero que, por supuesto, que entendían la gravedad del asunto y que nos iban a dar una respuesta lo más pronto posible. Luego vino lo del 14 de noviembre, que realmente nuestra vida sí estuvo muy amenazada ese día. Desde las 5 de la mañana mi casa amaneció sitiada por más de 200 personas. Agredieron a la prensa, estaban delante de mi puerta, estaban en todas partes, nos gritaban insultos y amenazas, incluso nos decían que cuando nos vieran en la calle podían ser capaces de hacer cualquier cosa contra nosotros. Eso fue un mensaje claro del régimen diciendo, váyanse, porque ya su vida aquí no nos importa, o sea, no vamos a tener contemplaciones con ustedes. Después de ese día, incluso en la noche, hubo un momento en que yo me quebré, era demasiado fuerte. Yo había pasado ya por cosas terribles, me habían lanzado el 11 de julio un camión de escombros, pero ese día estaba solo, y entonces yo dije, bueno, es mi vida, trataré de asumir lo que me pase con la mayor dignidad, pero esta vez era mi casa, era mi familia, era mi esposa, era mi suegra, ellas no tenían que pasar por eso. Ese día yo quería hacer una marcha en solitario, quería asumir una responsabilidad, y ahí estaba obligándolas a ellas a asumir también lo que venía contra mí. En un momento las llamé y les pedí perdón por ponerlas en una situación como esa, y ellas me dijeron, no, levántate, no tienes que pedir perdón, levántate, levanta la frente, sécate la cara, lo que estás haciendo es justo, y nosotros vamos a estar contigo en lo que sea. Lo que tengas que correr, lo vamos a correr también nosotras. Y eso me dio una fuerza descomunal, pero al mismo tiempo también un sentido de la responsabilidad. Por lo tanto, esa noche lo decidí, íbamos a salir temporalmente. En la madrugada ya no tenía vigilancia alrededor de la casa, así que un amigo nos sacó de allí y nos llevó hasta un lugar seguro en las afueras de La Habana. El régimen por alguna razón me dejó salir, quizás ya estaban enterados de lo que estábamos haciendo. Era imposible salir porque mi casa estaba rodeada con patrullas y todo eso, pero pasamos por al lado de la patrulla y no nos detuvieron. No obstante, estuvimos ocultos en esta casa hasta que nos llamaron de la embajada y cuando fuimos, el propio 15, o sea que el 15 pudo pasar en un auto por el lugar de la marcha y pude comprobar que estaba repleta de agentes de la seguridad vestidos de civil con ómnibus que al parecer eran trabajadores de la construcción, pero sabemos en cubo que son brigadas de respuesta rápida, militares vestidos de civil dispuestos a golpear cuando días que en el de la orden. Y bueno, llegamos a la embajada, nos dieron el visado, una visa de 90 días con una sola entrada de turismo, pero eso era suficiente para salvar, para salvarnos la vida. Así que escapamos, la escapada no fue tampoco fácil porque si bien es cierto, nosotros estamos seguros de que el gobierno sabía todo y dijo que se vayan, pero los niveles intermedios no tenían por qué saberlo y teníamos el riesgo de llegar al aeropuerto y todo ese trayecto era una amenaza para nosotros. Mi cara es muy conocida porque todos los días ponían mi cara y mi nombre en las noticias como si yo fuera Drácula, el peor terrorista, la amenaza número uno, el enemigo del pueblo. Y cuando fuimos a salir de esta casa en las afueras de La Habana en el medio de la nada, el carro no arrancaba. Tuvimos que empujarlo, Dayana y yo, alrededor de 100 metros. Ahí perdí mis espejuelos, yo soy mío, pero sin espejuelos no veo nada. Mis espejuelos cayeron en la maleza y no los pude encontrar. El carro arrancó finalmente y pudimos avanzar hasta que entramos a La Habana y el carro se rompió totalmente, sin arreglo, en el peor lugar del mundo, frente a la Plaza de la Revolución. Uno cuenta estas cosas y las pone en una película y quizás a quien te diga estás exagerando. Eso es un recurso técnico del guionista. No, nos pasó. El propio chofer se daba golpes en la cabeza y decía, ¡Ave María! ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Bueno, porque nuestro miedo era ese. O sea, quizás arriba lo saben, pero lo sabrán estos militares. Se acercaron unos militares a nosotros, le dijeron, aquí no puede parquear, en esta zona no puede parquear nadie. Él dijo, no estoy parqueando, es que se rompió, o sea, se rompió totalmente el carro. Y yo no sé por qué, gracias a Dios, no les dio por asomarse y ver quién estaba al lado del chofer. Yo, por supuesto, dije, bueno, ya aquí, ya, ya puede pasar cualquier cosa, fin del cuento. Y no, empujaron el carro. Nos ayudaron a empujar el carro, por supuesto, yo me bajé, yo abrí la puerta, me bajé, empujé por el lado de la puerta para cubrirme también con la misma puerta y el carro no arrancó, pero pudimos sacarlo de esa zona compleja. En cuanto lo alejamos unos metros, Dayane y yo tomamos las maletas y salimos y nos pusimos lejos del carro. El chofer sí se quedó ahí e inmediatamente hubo una patrulla, pero solamente dialogaron con el chofer. Nosotros entonces tuvimos que tomar el primer taxi que nos pasó por al lado. En Cuba, tomar un taxi es lo más difícil del mundo. No es como aquí que sacas la mano y te paran 18. En Cuba, puedes estar 10 horas sin que un taxi te pare. Pero nos paró un taxi y llegamos al aeropuerto. O sea, en algún momento creo que tendré que escribir esa historia y a lo mejor tendré que hacerla menos compleja para que sea verosímil. No, porque la realidad supera la ficción. El espectador no se lo va a querer. Exacto. Cuando lo conviertas en una obra teatral o cinematográfica, Junior, hay muchos activistas que siguen allí, disidentes que siguen allí, cubanos, opositores que siguen allí, que nos han manifestado primero su sorpresa. Bueno, sorpresa nos llevamos todos cuando supimos que estabas aquí. Te estoy tuteando, perdóname. Sí, no hablaste, claro. Han manifestado su sorpresa con los que hemos hablado nosotros al menos todos ellos aceptan que es una decisión personal y que cada persona tiene sus circunstancias y decide lo que hace. Pero a la vez hay una cierta sensación como de abandono. Fíjate, lo que nos estaban pidiendo ayer quienes se han quedado allí es, entendemos que os interesa mucho la historia de Junior y que queráis escuchar a Junior, pero no os olvidéis de los que nos hemos quedado aquí en Cuba, porque las razones que él tiene son suyas, pero las razones que compartimos con él, que son las razones de la defensa de la libertad, de intentar que caiga de una vez la dictadura, esas siguen estando, las seguimos peleando también aquí en la isla. Entonces, a esas personas que tú sabes que tienen ese sentimiento un poco de doble de entenderte, pero a la vez sentirse un poco abandonados, ¿tú qué les dices? Si es que puedes estar diciéndoles algo, si es que puedes hablar con ellos de manera normal comunicándote estos días con ellos y si no a través de esta emisora de radio, por ejemplo. para mí eso fue lo más difícil, lo más duro, sobre todo porque en Cuba en las últimas semanas yo estaba totalmente incomunicado, o sea, no tenía acceso a las redes, no podía hablar con ellos, en los únicos momentos en que pude publicar algo o comunicarme un momentico es cuando un amigo me visitaba, me prestaba su línea y yo la colocaba unos segundos en mi teléfono, pero no podía ser mucho tiempo porque si la detectaban la cortaban otra vez. O sea, que realmente ahora estamos más cerca de muchos de los miembros del archipiélago que cuando estábamos en Cuba. En Cuba la única forma de hablar era si me visitaban y mi idea ya al final, sobre todo ese día 14, que yo estaba seguro de que me iban a detener, yo dije, el 14 me van a llevar preso, o sea, me habían amenazado antes, en esos días me habían interrogado, el último interrogatorio que me hicieron, donde por cierto llevaron una psicóloga, no sé con qué objetivo, pero llevaron una psicóloga al interrogatorio y me dijeron hasta para qué cárcel iba, me dijeron, no, tú vas a ir para el Combinado del Este, en el Bloque 2, qué sé yo, no sé qué más, 27 años debe ser tu condena, en fin, y yo dije, bueno, eso es lo que me espera, en el caso de que vaya preso, bueno, intentaré después negociar de alguna manera, porque no voy a estar 27 años preso, porque soy inútil, totalmente, no sirvo a la causa y no me interesa ser un símbolo, yo quiero ser alguien que hace cosas, o sea, que planea estrategias, que, en fin, pero el 14, cuando llegó la noche, yo dije, no me van a llevar preso, ellos saben que eso sería convertirme de alguna manera en un símbolo y no se quieren arriesgar al escándalo, por lo tanto, lo que me espera es seguir en mi casa, pero sin acceso a internet, sin acceso a teléfono, sin acceso a visitas, con la casa sitiada, sin poder salir, sin trabajar, y que me vaya consumiendo, que me vaya despersonalizando, como han hecho siempre con tantos otros disidentes, y que me conviertan literalmente en eso que ellos llaman un gusano, por eso han usado esa palabra tantas veces contra los que se oponen al régimen, porque en eso quieren convertirte para que sea fácil aplastarte, y no estaba dispuesto a permitirlo, porque la única fuerza que puedo tener es mi voz, mi palabra, mi testimonio, entonces, mira, sé que es doloroso, pero en Cuba iba a ser mucho más inútil y podría ser mucho menos por los demás y por los que están presos y por los que están luchando y siguen luchando que aquí, aquí al menos puedo abrir la boca, desahogarme, decir lo que pienso, yo no necesito ser el líder, yo siempre me he negado a ser líder, eso de ser la estatua de bronce, que le pongan tu nombre a una calle o salir en la portada de un libro histórico, eso no me interesa, es decir, yo soy un ciudadano y siempre hemos apostado en archipiélago por un liderazgo horizontal, lo que pasaba es que era la figura visible, pero yo no tenía más jerarquía que nadie y ahora sí entiendo que las decisiones y la jerarquía debe estar dentro de Cuba, o sea, siempre quien esté dentro de Cuba debe tener la visibilidad, la fuerza, porque ahí es donde está el problema mayor y desde acá los que tenemos la suerte de poder hablar tenemos que apoyar a los que están dentro, eso es lo que nos queda. Entonces, a estos amigos míos les pido disculpas porque entiendo también que se hayan sentido abandonados, yo ese día también me sentí abandonado, el día 14 porque yo decía pero ¿por qué no llega ningún amigo mío aquí a la casa? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene nadie? Toda esa gente que en las redes decía que sí, ¿por qué no viene uno solo aquí por lo menos a estar en mi puerta al lado nuestro? Y el problema es que como estaba incomunicado no me enteraba de que sí lo estaban intentando. Es decir, muchos jóvenes intentaron llegar a nuestra casa, lo que pasa es que estaba sitiada, totalmente rodeada, con más de 200 oficiales ahí impidiendo el paso. Ni siquiera la prensa acreditada podía pasar. Entonces, a veces también ese desconocimiento de lo que ocurre porque te incomunican te da esa sensación de abandono, de soledad. Pero todo se cura, todo se cura y además el tiempo demostrará el tiempo demostrará si las cosas valen la pena o no y yo creo que está valiendo la pena porque aquí por lo menos podemos hablar de los que están dentro y a veces no tienen voz. Sabes que en esa misma silla en la que tú estás ahora estuvieron el martes dos de los plantados de los que fueron presos políticos del régimen cumplieron más de 20 años de prisión y de tortura porque se estrena hoy una película en España la película Plantados que narra esa historia y ellos ya que tenían ochenta y tantos años estuvimos hablando de cómo en España por una parte la sociedad española yo entiendo que está mucho más informada por el vínculo emocional histórico que tenemos con tu país está más informada de lo que sucede en Cuba pero a la vez aquí tenemos un debate siempre existe todavía un debate sobre si el régimen castrista es un régimen dictatorial o no exactamente hay personas que en España se resisten a llamarle dictadura al gobierno de tu país y hablábamos de cómo esa situación se sigue produciendo a pesar del testimonio de personas como tú que han salido de allí y vienen a contarnos lo que es y cómo en España todavía hay personas que siguen comprándole aquí decimos comprándole al régimen castrista ese argumento que dice todo es culpa de Estados Unidos siempre tú por ejemplo eres un gusano y además eres un agente al servicio de una conspiración diseñada por el imperio estadounidense y todo es culpa del bloqueo todo es culpa del embargo y al final el gobierno de Cuba pues lo que está haciendo es intentar salir adelante frente a este acoso de los Estados Unidos eso se sigue diciendo en España incluso por personas que tienen responsabilidades políticas ayer te escuché decir que tú te consideras una persona de izquierdas y una persona progresista imagino que a ti te dolerá especialmente escuchar en personas que trabajan y viven aquí y que se declaran de izquierdas ese discurso de comprensión o de blanqueamiento diríamos hoy del régimen dictatorial de Cuba es tan duro que a veces yo digo bueno hay una canción de un grupo que se llama Habana Abierta que dice los de derecha giran a derecha los de la izquierda giran a la izquierda y ya yo me aburrí de esos viejos viajecitos en círculo yo viajo recto aunque no soy flecha flecha yo te lo firmo y te le pongo fecha por si sospecha entonces a veces uno como que se harta y uno dice realmente existe en la izquierda o en la derecha no estará todo tan contaminado que son palabras vacías realmente creen que el régimen cubano es un régimen de izquierda a los cubanos que vivimos en Cuba nos parece que incluso ni siquiera hay eso que llaman socialismo a nosotros nos parece que hay un capitalismo monopolista de estado con características casi feudales donde muy pocos señores son los dueños de lo que ellos creen que es su finca su finca privada todo un país y creen que los 11 millones de cubanos a veces son hasta sus esclavos yo entiendo que hubo esclavos que se negaban a ser libres que decían oh es muy arriesgado ser libre tengo temor porque aquí estoy por lo menos tranquilito tengo mi comida mira es decir la esclavitud es una cosa terrible si no quieren llamarle dictadura bueno es decir tampoco es obligatorio yo siempre pienso en ese cuento del rey que prohibió que le dijeran que su caballo su caballo está enfermo y él dijo el primero que me diga que mi caballo ha muerto pues le voy a cortar la cabeza y los sabios cuando el caballo muere finalmente se reúnen y dicen ¿qué hacemos? y uno dijo ay tranquilo se acercó al rey y le dijo mire su caballo no relincha su caballo no come su caballo no bebe agua su caballo no abre los ojos su caballo no se mueve y dice el rey el caballo está muerto y dice lo dijo usted entonces es lo mismo que pasa con dictadura mira abres el diccionario y luego te das una visita por Cuba y hablas con la gente real y no te queda otra palabra pero bueno siempre puedes usar tiranía si no te gusta mucho la palabra dictadura Rubén Amón Rafael Torre José Antonio Vera Antonio Caño que está en Estados Unidos ¿está Antonio? sí creo que sí igual que quieren también participar de la conversación si hay un pues una pregunta que enfatizando lo que decía Carlos Alsina sobre en realidad no es que sean personalidades políticas es que son ministros en el gobierno quienes simpatizan con la causa gastrista o digamos en el contexto del centenario del partido comunista que se está celebrando como si fuera un acontecimiento de época no es más preocupante que esa forma de amparar el régimen cubano provenga de miembros de un gobierno como el de España digo miembros de un gobierno yo estoy diciendo ministros de Podemos una vicepresidenta incluso que es del partido comunista que simpatizan con el castrismo bueno es muy difícil mira puede que puede que el pluralismo político puede que la puede que varios partidos políticos en un país no garanticen democracia pero yo estoy seguro de que un partido único la anula por completo donde hay un solo partido donde se establece el pensamiento único donde el que piensa diferente corre el riesgo de perder su trabajo corre el riesgo de ser perseguido corre el riesgo de ir a la cárcel solamente por emitir en voz alta un criterio o por salir en la calle con un cartel mira hubo un muchacho por ejemplo el día 11 de julio que antes de ese día lo patearon lo golpearon pero él se había hecho famoso porque en abril un poco antes de este gran estallido social había aparecido en un parque de la Habana con un cartel que decía socialismo si represión no y la policía obviamente cuando vio aquel cartel lo reprimió porque en fin ese muchacho socialista Leonardo Romero el día 11 de julio volvieron a patearlo le partieron el tabique le partieron dos costillas y una vez que lo llevaron dentro de la cárcel con una tabla siguieron golpeándolo por todas partes ese muchacho socialista entonces es tan complejo porque ahora nos enteramos y es muy doloroso ahora viendo o enterándonos de las noticias de Cuba nos enteramos que un niño de 15 años está en una prisión o sea una prisión para menores simplemente por haber salido a la calle vestido de blanco el día 15 de noviembre y es un niño de 15 años sabemos que hay madres dentro de Archipiélago a las que las han amenazado con quitarle a sus hijos si insisten en su activismo político y Archipiélago ha intentado hacer un activismo totalmente cívico que no amenaza a nadie el ritual de la marcha era prácticamente una misa es decir habíamos querido vestirnos de blanco sin carteles ofensivos caminar unas cuadras ponerle flores a Martí que es el héroe de todos los cubanos y cantar el himno frente al Capitolio no más que eso y esa liturgia prácticamente una peregrinación religiosa bueno ellos la consideraron la peor amenaza del mundo era como si los marines yanquis fueran a invadir el país entonces nos damos cuenta de que en Cuba no hay ni un solo espacio ya de libertad ni siquiera para aquellos socialistas críticos ni siquiera para esa izquierda crítica no hay espacio en Cuba está dominando ahora una es que esto de la derecha y la izquierda a veces me parece que es como un círculo y cuando eres muy 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 izquierda o muy 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 derecha como que estás en el mismo punto estás inmediatamente al lado de tu de tu contrario y es lo que nos pasa en Cuba estos señores que se dicen revolucionarios en realidad para nosotros son conservadores de manual revolucionarios somos nosotros que queremos revolucionar las cosas que pensamos en una dialéctica que creemos en el movimiento ellos su lema de campaña el lema de Díaz-Canel de campaña es somos continuidad o sea como un lema somos continuidad puede ser un lema revolucionario no tiene nada que ver con la revolución el carácter socialista es irrevocable eso es lo más antidialéctico del mundo como algo puede ser irrevocable es como que Estados Unidos diga en su constitución el capitalismo es irrevocable pero de que estamos hablando entonces son tantos absurdos que darían risa si no hubiese tantas personas sufriendo si no hubiese perdido la vida alguien digamos ese 11 de julio y más de 600 jóvenes todavía están en una cárcel a veces sin comunicación con su familia y lo más triste de ese 11 de julio donde Díaz-Canel dio la orden de combate es que hubo cubanos sí que lanzaron piedras y que ahora están presos por haber lanzado una pedrada por haber roto un cristal en una tienda en MLC porque además en Cuba el Estado te vende los productos básicos en moneda extranjera no te lo vende en moneda nacional hay un capitalismo ahí muy raro dentro de Cuba y esos jóvenes que están presos por esas razones han sido satanizados son vándalos delincuentes lo peor y otros que siguiendo las órdenes de Díaz-Canel también lanzaron piedras también fueron con palos a la calle también golpearon a otros cubanos son héroes y aparecen en televisión como héroes y nadie los ha llevado a un tribunal el propio Díaz-Canel ha dicho una frase que yo creo que mata cualquier posibilidad de ya no decir la palabra dictadura él dijo todo eso que dicen de la separación de poderes es un cuento del mundo en Cuba no hay división de poderes hay unidad de poderes es que unidad de poderes es dictadura no sé cómo le llamarán pero para mí está clarísimo es dictadura hay algo bueno yo creo que podemos calificarlo de odisea por todas estas peripecias que nos has contado y que han terminado felizmente contigo aquí en España pero hay algo que me sorprende y es que el régimen como describes te tenía aislado te tenía había conseguido incomunicarte había conseguido rodear tu casa e incluso estaba minando tu moral ¿por qué te dejaron salir? o sea ¿qué razones estratégicas podría tener la dictadura para tenerte fuera de la isla? eso nos lo preguntamos todavía yo creo que era la salida ya lo han hecho antes es decir lo han hecho sobre todo con algunos ejemplos que ellos quieren eliminar antes de que sean un símbolo para otro hubo un joven que ya vivía fuera de Cuba que decidió entrar y volver a la isla para entonces hacer activismo dentro de la isla y desde que entró a Cuba lo metieron preso y finalmente liberaron su salida como un destierro es decir te vas pero te vas para siempre y entonces el destierro ha sido usado como arma por el régimen con muchos disidentes porque una vez que estás fuera de Cuba ya ellos creen que no tienes acceso a la gente de dentro que es lo que les preocupa y da igual que tú hables en el mundo si a nosotros no nos interesa lo que diga la prensa ellos acaban de quitarle credenciales a la gente de EFE es decir porque les dio la gana sencillamente porque lo que estaban publicando no les gustaba entonces yo creo que siempre ellos se han sentido cómodos con eso si te mato es un problema si te llevo preso es un problema lo mejor es que te vayas y de ser posible que te vayas para siempre y ya salimos de ti ellos yo creo que conmigo estaban además ellos si sabían porque muchas veces me habían interrogado y yo les había aclarado que a mí no me interesaba irme de Cuba y entonces cuando se enteraron de esto porque tienen tentáculos en todas partes parece que dijeron uff no tuvimos ni que presionarlo él dice que se va pues adelante alfombra roja y destapen las botellas de whisky porque yo creo que ellos estaban seguros de que llegando a España iba a pedir asilo y al pedir asilo ya no podía regresar lo que quizás lo sorprendió y ahora estén volviendo a tapar las botellas de whisky es que no lo hice no pedí asilo incluso he dicho que voy a regresar cuando esté listo así que no sé no sé porque ellos también han sido expertos sobre todo en el último año en meter la pata en economía han sido pésimos la tarea de ordenamiento fue un desastre la inflación en Cuba es que da miedo pero en meter la pata si son tienen doctorados de sobra Antonio Caño te quiere hacer una pregunta también Junior ¿desde dónde estás en Washington Antonio? ¿dónde estás? sí, sí estoy en Washington y realmente escuchando con enorme interés lo que dice Junior que está que está hablando de Cuba y está hablando con brillantez con ese tono con ese tono poético que tienen los cubanos al expresarse con ese recurso a las metáforas que han desarrollado precisamente porque es una dictadura y en Cuba es muy frecuente oír hablar con metáforas continuas pero está hablando algo más que de Cuba yo creo que Junior está reflejando la diferencia que existe no sólo en Cuba en España y en América Latina entre la izquierda progresista y la izquierda reaccionaria entre la izquierda que pelea por la libertad la izquierda que se cuestiona los dogmas y la izquierda que apoya dictaduras que apoya regímenes totalitarios que apoya los símbolos de opresión contra las mujeres como el velo islámico y desde ese punto de vista me parece que su aportación además de la descripción fantástica que está haciendo la situación en Cuba pues me parece que es muy interesante y aporta mucho Junior al propio debate en España porque desafortunadamente la izquierda española es en cierta medida cómplice de la prolongación del régimen en Cuba en el sentido de que ha sido un instrumento para legitimar ese régimen el régimen ha durado tanto por muchas razones desde luego por las torpezas de Estados Unidos por las dificultades por la ayuda económica que ha tenido el régimen durante muchos años pero una de las razones por las que la dictadura se ha extendido tanto es porque siempre ha tenido una cierta pátina de legitimidad que le daba que le daba una izquierda reaccionaria que se negaba a ver la realidad que tú has descrito de una manera tan contundente y tan brillante y con sentido del humor que es algo que no se pierde que conviene no perder Vera yo quería preguntarte Junior tú cómo crees que se puede qué hay que hacer qué se puede hacer para acabar con aquello dentro de eso era más útil la política de Obama o la de Trump y una última cosa y Díaz-Canel es peor es más duro que los anteriores lo que pasa con voy a empezar por la última pregunta lo que pasa con Díaz-Canel es que es más mediocre es decir Díaz-Canel es de una generación de cuadros que no tienen liderazgo son cuadros que fueron entrenados son cuadros probetas fueron entrenados en estas escuelas muy malas que son las Ñico López donde todos los cuadros salen como con el mismo molde tienen las mismas palabras el mismo discurso usan la misma ropa y tienen las mismas barrigas por cierto es decir no sé no sé cuál es el menú de la escuela pero todos tienen el mismo perfil eso en todas partes sí 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 no pero en el caso cubano cuando ves un ministro sin barriga preocúpate porque alguna enfermedad debe padecer es terrible bueno en fin el hecho es que es muy complejo este asunto porque por supuesto hay una nueva generación ahora en el poder que está menos preparada que es más mediocre porque se han dedicado toda su vida a simular y a recibir órdenes y a mover afirmativamente la cabeza estamos viviendo una etapa donde no hay luces dentro de ninguna de esas esferas que no son democráticas para nada pero que quieren tener esa apariencia por ejemplo nuestra asamblea el parlamento es uno de los más grandes tiene más de 600 diputados y ni un solo diputado habló en favor de los manifestantes del 11 de julio ni un solo diputado ningún ministro renunció ni hizo algún tipo de declaración vaya ni medianamente aceptable o digna o respetuosa entonces demuestra que en apariencia no sabemos las discusiones internas que existen realmente dentro de estas estructuras pero en apariencia es un grupo monolítico muy mediocre sin nada de carisma y por supuesto sin liderazgo dentro de la sociedad cuando escuchamos estas frases de Díaz-Canel como si fuera Fidel porque además rima Fidel-Canel y eso de Pablo que sea Canel como decían con Fidel eso es totalmente falso eso no se lo cree nadie Díaz-Canel es alguien que ni sonríe que todos los discursos los lee que no tiene experiencia en leer teleprompter y es como una cara robótica cuando está intentando descifrar lo que dice el teleprompter es un hombre sin condiciones de comunicación o sea no tiene carisma Fidel si la tenía es decir con todos sus problemas es alguien que dominaba muy bien las masas y el discurso y el verbo tenía ese don para bien o para mal entonces ¿qué se puede hacer? yo creo que la solución realmente está en manos de los cubanos hay algo que ha marcado la diferencia en los últimos tiempos y ha sido el acceso a las redes por eso el régimen está muy preocupado por todos los días está sacando un decreto ley nuevo para ver cómo censuran más las redes hay cientos de páginas que están bloqueadas hay multas si publicas en Facebook algo que se salga de los límites que ellos establecen y esos límites son tan ambiguos que cualquier cosa puede constituir un delito y motivo de multa o sea les preocupa quizás en otras épocas donde también habían líderes de la oposición muy interesantes como Oswaldo Payá las damas de Blanco lo que no había era acceso a esta información y eran a veces en muchos casos más conocidos fuera de Cuba que dentro de Cuba ya no pueden dominar eso o sea ya internet ha marcado la diferencia aunque en el resto del mundo ya llevan más tiempo y ya sabemos también las trampas de internet que no todo es lo que parece y las burbujas de las redes sociales no siempre reflejan la realidad pero al menos ha sido un espacio que han encontrado sobre todo los jóvenes para expresarse organizarse luchar por los derechos de minorías entonces yo creo que la principal solución está dentro de Cuba entre los cubanos si fue mejor Obama es que no dio tiempo porque muchos eran optimistas con Obama muchos eran optimistas pero hubo un sector dentro del sistema que le tenía pánico a que les quitaran el bloqueo era como no me lo quiten no me lo quiten llevo 60 años hablando del bloqueo si me lo quitan de qué hablo es decir con qué me justifico a veces a mí me parece que hay ciertos sectores dentro del gobierno cubano que no quieren que les quiten el embargo que prefieren en Estados Unidos a alguien como Donald Trump para seguir con su discurso antiimperialista que seduce perdón a determinadas personas en el mundo ellos prefieren enfrentarse como conservadores que son a lo que ya se han habituado por tradición entonces prefieren el embargo prefieren una relación tensa con Estados Unidos prefieren a un presidente odiado en el mundo en la Casa Blanca eso es lo que porque son conservadores le tienen pánico a lo nuevo y quizás si se enfrentan a una situación nueva no sepan cómo reaccionar y eso podría moverles el piso yo creo que hay que hablar con franqueza de lo que pasa en Cuba lo principal es la denuncia el tema de las sanciones es delicado yo moralmente no acepto sanciones que hagan pasar hambre al pueblo cubano a la familia común pero alguna sanción habrá que tomar porque de lo contrario no se puede permitir que aplasten al pueblo el propio Mandela por ejemplo era de los que defendían las sanciones contra Pretoria en su momento iba a la ONU y decía no quiten las sanciones hasta que el régimen de Pretoria no caiga entonces es un tema que todavía los cubanos tenemos muchas divisiones todavía no hay consenso con eso hay un grupo que dice no al embargo otro que dice si el embargo es necesario yo creo que es un asunto que tenemos que discutir tenemos que llegar a un diálogo nacional que incluya al exilio y cuando digo diálogo nacional no se trata de sentarse con el gobierno porque todavía el gobierno no está listo para eso porque no sabe lo que significa el diálogo no lo saben ellos conocen solo el monólogo pero primero hay que tener un diálogo entre toda la sociedad civil cubana los que piensan diferente yo solamente pude experimentar eso después del 11 de julio cuando reté a Silvio Rodríguez a un encuentro y Silvio aceptó y pudimos conversar 70 minutos dos generaciones distintas con ideas opuestas y nos toleramos durante 70 minutos incluso fue un diálogo fraterno terminamos a pesar de que nos dijimos las cosas más duras y de que estábamos en posiciones muy opuestas terminamos dándonos un abrazo hablando de música él nos llevó hasta la casa en su carro o sea fue un diálogo fraterno y ahí eso me demostró me dio una pequeña esperanza de que eso es posible en Cuba sin que los cubanos que piensan distinto tengan que sacar los palos con clavos en la punta a ese diálogo fraterno tendremos que llegar como nación y luego si el gobierno está listo o no para dialogar allá hay la primera vez que visité Cuba fue hace 18 años y cuando llegué allá al hotel lo primero que hice fue poner la televisión y empezaba la mesa redonda que es el programa de adoctrinamiento de la televisión en Cuba y entonces el asunto de ese día el debate que se planteaba en la mesa redonda era los planes de Estados Unidos para convertir Cuba en el estado número 51 de la Unión a través de una invasión y dije bueno es un planteamiento digo voy a ver en qué consiste el debate el debate consistía en que los cuatro que estaban en la mesa redonda estaban bueno aportando pruebas constantes de que eso era así de que en efecto existía ese plan aportando declaraciones de gente precisamente desconocida de los Estados Unidos que avalaba lo que allí se estaba defendiendo y compitiendo entre ellos a ver cuál lo defendía con mayor vehemence hombre como debate la verdad me suena a algunos debates de TV3 fíjate por mí Junior gracias por habernos acompañado bienvenido a España bienvenido a muchas gracias a nuestro país y que en la medida de lo posible pues las cosas vayan bien y que puedas regresar pronto a Cuba para seguir peleando por la libertad muchísimas gracias un abrazo grande gracias un minuto y ahora continuamos y vemos cómo reordenamos el programa tenemos ínsula hoy y no habéis dicho nada a los Contratul y no habéis dicho nada y no habéis dicho nada a los Contratul